Puerto Llano en la Onda, con María González. Caliente, la brisa en mi cara, el roce del agua, mil noches sin verte, y un hombre que pasa. Las olas me llevan, hay algas que cantan, hay rocas... Bueno, pues con música, como siempre, vamos a empezar la sección del doctor de Camilo Albornoz, y bueno, con la voz de Rocío Jurado, que he reconocido la voz. Has reconocido a la voz, es que bueno, la verdad es que es una de esas voces que es difícil no reconocer, aunque de pronto en un momento dado tengas una duda, tú dices, pues tiene que ser, es que tiene que ser Rocío Jurado, con esa voz tan fantástica que tenía. Pero esta fue una canción que me la encontré por puro azar. Pero hace poquito además, ¿no? Pues en estos días, preparando el tema, ¿sí? Y es que venía, venía que ni pelipintado, sobre todo porque además, si tú le oyes en la parte, al finalizar los besos siempre meten un... Un suspirito, ¿no? Ojalá. Y la canción se llama Amores a solas, y es una descripción de justamente eso que está haciendo. Y para ser más explícitos, sí, para contarles a todos nuestros telespectadores y oyentes de lo que vamos a hablar, que además, se lo decía yo al doctor y también a Maribel, claro, estamos aquí las dos, con ganas de que el doctor empiece, porque claro, es un tema que atrae un poco, ¿no, doctor? Y para empezar el fin de semana, bueno, pues es curioso, viene bien. Claro, vamos a hablar hoy de sexo virtual, ¿sí? Ahora la gente ha hecho así, fin, en la pantalla, y a la radio le están subiendo. Fue un tema que surgió de estar chateando con los compis de la universidad y la cosa, hubo alguna esta de que, claro, pues hay muchos de mis compañeros, unos que vienen en Estados Unidos, otros en México, otros en no sé dónde, y entonces de pronto, pues, las amistades, los viejos amores, las cosas, ¿no? Y entonces surgió la idea, y entonces dije yo, hombre, ¿y por qué no? Porque no es un tema que nunca tratamos, son cosas que... Que el sexo siempre está como un tema tabú que no tiene por qué serlo. Pero lo primero que uno tiene que pensar cuando tratas un tema como este es que, ¿cuál es el principal órgano sexual que tenemos? El cerebro. Exactamente. ¿Has visto? Exactamente. Si, mira, la gente siempre dice que uno piensa mucho con la picha, sobre todo si somos hombres, ¿no? Pero en realidad, en realidad es el cerebro el que te pone a funcionar, el que te lleva a la imaginación, el que te lleva al deseo, el que hace que erotices las cosas. Todo funciona a partir del cerebro. Si no, fíjate, la historia de este hombre, el de Mar Adentro, Sí, 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 sí. Él vivía una sexualidad a punta de la imaginación y del erotismo, ¿sí? Entonces, eso también nos dice que el sexo virtual no es una cosa nueva, es una cosa que ha existido toda la santa vida. Lo que pasa es que hoy tendemos a pensar que con todas las cosas que tenemos a nuestra disposición, pues es una cosa novísima. Pero antes el sexo virtual era un sexo diferido. Es decir, yo no me quiero imaginar, por ejemplo, en aquella época del romanticismo, de la novela romántica, con el joven Goethe y todas esas historias, el joven Wagner que ha escrito por Goethe y toda la historia, que quería así tener sexo virtual y romántico con su novia. Entonces, hoy le mandaba una carta y cuatro días más tarde recibía la respuesta de ella diciendo, y entonces le mandaba otra carta y ella le decía, y así pues se puede tirar toda la vida. Y así meses o años. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues tenías representaciones, muchas esculturas en muchas partes del mundo, para muchos son pornográficas, para otros son eróticas, pero en realidad era una forma de sexo virtual. Tú llegabas, en lugar de mandarle una cartita con él, tócate las tetas, y cuatro días más tarde te decía, pues no, le mandabas un relato. Y el relato despertaba tu imaginación para que, siguiendo el relato, es decir, ¿cuántas personas no habrán tenido fantasías sexuales o eróticas leyendo 50 sombras de Grey? Por ejemplo, sí, sí, sí. Pero eso también es sexo virtual, ¿sí? De la misma manera que tú, cuando querías representar actividades sexuales para que la gente o las viera o se excitara, ¿qué hacía un pintor? Pues te pintaba, por ejemplo, Las Tres Gracias de Rubéns, ¿sí? O un cuadro que es famosísimo que se llama El Origen del Mundo. Sí. Eso, pues ese es el objetivo. Eso también es sexo virtual. O sea, que en realidad ha estado siempre, doctor. Ha estado siempre. La gente ahora parece que sexo virtual parece un concepto como... Como moderno, pero en realidad no lo es. No lo es, efectivamente. Lo que es, incluso, vamos a ver ahorita en formas del sexo virtual que son de toda la vida, por decirlo así, ¿sí? Ahora, genéticamente los seres humanos estamos predispuestos al sexo. La diferencia entre nosotros y los animales que también están predispuestos al sexo es la capacidad de que del instinto pasemos al sentimiento y del sentimiento al placer. De tal manera de que cuando una persona hace esta transición, ¿sí? Pues, trasciende de su propia corporeidad sexual, ¿sí? A ser capaz de procurarse o de procurarle a alguien una satisfacción sexual. Física o no. Porque eso es uno de los puntos básicos de ese. Es decir, fíjate, dirás que el onanismo, que está muy mal usada esa palabra, porque no es lo que quiere decir en la Biblia. No, ¿cómo decir? No es el uso de la novia alemana, ¿sí? Sí. Sí, el onanismo, según la Biblia, es la marcha atrás, no es la masturbación, ¿sí? Entonces, pero, para eso, es decir, ¿qué han hecho los muchachos desde los años 50 en adelante? Pues, van y se compran una Playboy, una Hostel, y el resto es mera imaginación. Sí, eso también es sexo virtual. Es la capacidad de poder hacer esa transición para poderse o procurarse o procurarle placer sexual a otras personas. Ahora, también el punto del sexo virtual es que es una situación dinámica, es participativa. Bien sea contigo mismo, pero sobre todo con otras personas, ¿sí? Y hoy lo entendemos como la utilización de un medio electrónico para llegar a eso, ¿sí? De tal forma de que a través de la visión, la audición o ciertos aparatitos podemos llegar a tener una satisfacción. Mucho ritmito. Mucho ritmito para una cosa que hemos conocido de toda la vida. Sí, 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 como comentábamos antes, tú coges tu teléfono, llamas a un sitio y tienes una chica, un chico o lo que tú necesites, que te está contando una historia, te está haciendo una interacción contigo y tú el resto se lo dejas a la imaginación. Porque tú nunca sabes si la que tienes al otro lado del teléfono se parece a Pamela Anderson o se parece a Margaret Thatcher. Exacto. El resto es la voz, el cómo te lo cuenta, el cómo te lo modula, etc. Es imaginación. Pero el sexo telefónico ha existido de toda la vida, ¿sí? En este caso estamos hablando de las líneas calientes, pero el sexo telefónico entre parejas, entre novios, ha existido también toda la vida. También está el sexo virtual visual. Es decir, tú ves una peli que no tiene por qué ser porno, ¿sí? No, pero a lo mejor una escena, una escena erótica. O hay muchos juegos con el ordenador que son de carácter sexual. Por ejemplo, hay uno que es divertidísimo, divertidísimo, que es el Larry, el Larry, el Swill, es que tiene un nombre larguísimo porque es el Swill, Larry, no sé qué edad. Hay como ocho o diez versiones del juego. Es súper divertido, pero es un juego de carácter sexual. Tienes que lograr unas ciertas metas sexuales para que finalmente el protagonista logre tirarse a la protagonista. ¿Sí, no? Pero bueno, también existen el sexo virtual táctil, con los juguetes, con los consoladores, con ciertas... Inclusive te venden hasta vaginas, ¿sí? O las famosas muñecas, ¿sí? Para que puedas tener sexo virtual con un objeto, ¿sí? También está un sexo virtual que cada día coge más, más forma, que es el sexo virtual textual. Eso está ahora muy de moda, doctor. Hay muchos artículos de eso en la prensa y todo eso. La diferencia entre el sexo virtual textual de antes, que era lo que hablábamos, un libro, una carta, una declaración epistolar para que tú tuvieras una imaginación erótica, eso es de toda la vida. Pero ahora, gracias a los whatsapps, el line, el telegram y todas esas cosas, lo que pasa es que es inmediato, es rápido, es instantáneo. Muchas veces la fantasía va cayendo su propio camino a medida que vas haciendo el texto o vas desarrollando la historia a través del sexo, del texto. Pero una de las, de todas las cosas que el sexo virtual tiene como característica principal es que no hay contacto directo entre las partes, ¿sí? Por lo tanto, en muchas situaciones lo que hay es una posibilidad de hacerlo anónimamente, en otras situaciones es la facilidad, la accesibilidad que puedas tener. Puedes hacerlo por un teléfono, por una tablet, por un ordenador, por un teléfono. No, 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 porque uno habla ahora del teléfono, pues estamos hablando del smartphone y el no smartphone, ¿sí? Lo puedes hacer por los medios físicos, etcétera. Es decir, hay mucha diversidad. Hay muchas posibilidades. Ahora, el sexo virtual no es una situación exclusiva ni de un sexo ni de una edad. El rango de la mayoría, la mayoría, fíjate, la mayoría de la gente que utiliza el sexo virtual está entre los 15 y los 60 años. La mayoría, pero habrá gente más joven que lo hace eso y gente mucho más mayor que lo hace también. Siempre se hablaba de que era una cosa de hombres. Pues resulta que no. Cada vez son más mujeres las que entran a utilizar el sexo virtual por diferentes razones. Porque son más independientes, porque no tienen pareja, porque no tienen la posibilidad o no quieren tener una pareja estable. Mira, muchas veces tú ves que un ejecutivo o una ejecutiva, pues con los horarios que tienen, la cantidad de carga de trabajo, y no sé qué, pues para irse uno a ligar, y no sé qué, pues de pronto no pueden. Les pilla más a mano eso. Ahí es donde viene una desvirtualización de la situación en el cual se hablaba de que el sexo virtual era una cuestión de personas que estaban psicológicamente jodidas. Es decir, tenías que ser un pervertido para utilizar el sexo virtual. Tenías que estar ligeramente loco para tener sexo virtual. Y esa era una base entre psiquiatras y psicólogos que era un punto de partida. Hoy en día no. Hoy en día incluso se utiliza el sexo virtual como una terapia psicológica para muchos pacientes. Tú has de cuenta... Como una terapia psicológica. Como una terapia psicológica. Tú suponte eres el señor que hablábamos hace un rato. Es que no me logro acordar el apellido de este hombre, el de Mar Adentro. Sí. Pero así como en su historia, en la película de Mar Adentro... Javier Bardemés. Bueno, Javier Bardemés fue el que lo protagonizó. Hay otra película que se llama Instinto, en el cual una prostituta que es terapeuta sexual, no es una prostituta como tal al uso, sino es una terapeuta sexual que hace este trabajo con los discapacitados. Entonces, no necesitan ya estar loco para participar de algo que hemos hecho o han hecho todo el mundo. A lo largo de la historia, exacto. Además, un tema tratado, doctor, por todos los estilos musicales. Entonces, estamos viendo. Exactamente. Esta canción de Ilia Curiakin y los Valderramas. Tú no sabrás quién fue Ilia Curiakin, ¿verdad? No me suena. Bueno, pues era un personaje de una serie de televisión que se llamaba El Agente de Cipolle. Pero esa es otra historia. Lo que nos cuenta la canción, el texto de este rap, es justamente eso. Es una erotización a partir de una imaginación. Y es que esa es la base. ¿Por qué? Pues porque muchas personas en un momento dado no pueden estar juntas. Tú suponte. Estás hospitalizado y no puedes salir. Estás en una cárcel y tampoco puedes salir. Ni tienes un vis-a-vis pronto. O incluso relaciones a distancia. Estás trabajando el uno en Kuwait y el otro aquí. Y así, etcétera. Es decir, la posibilidad del sexo virtual es que abre un espacio para que la gente se pueda comunicar y pueda interactuar directamente. Claro que muchas veces estamos dando por sentado que vamos a utilizar una videoconferencia para hacer sexo virtual. Pero eso es solamente uno de los recursos. Por lo tanto, lo que uno tiene que comenzar a pensar aquí es, ¿y cómo coño se hace esto? Sí, porque eso tiene sus reglas. Ajá. Tiene sus reglas. Una de esas reglas es, hay que actuar con naturalidad. Hay que tener confianza en que la otra persona, preferiblemente si te es conocida, pues puedas ayudarte a desatar la imaginación, a recurrir a la fantasía erótica, a que seas capaz de explorar tu cuerpo como si fuese la otra persona que lo está haciendo por ti y en un momento dado, ¿sí?, utilizar juguetes sexuales. Hay que recordar que en el fondo, en el fondo, tú lo que estás haciendo es finalmente una masturbación. Sí. Pero no directa. No es eso de que, ¡ah! Y tú corras para el baño y... Estás interactuando con otra persona. Estás haciéndote que a través de tus propias manos la otra persona puede llegar a tener esa masturbación. Ahora, el sexo virtual cumple los mismos requisitos que el sexo físico. Es decir, tiene un inicio, un desarrollo, una meseta y una culminación, ¿sí? Y es importante en este tipo de circunstancias que seamos cuidadosos en los detalles. Es decir, no puedes llegar y decir las cosas a lo bruto. Eso para empezar. Un poco de tacto. Claro. Crea un ambiente, utiliza un lenguaje. Los preliminares, doctor. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Esta canción yo creo que... Sí, que la conoce todo el mundo. Mira, estas tres las escogí porque son tres puntos fundamentales para el sexo virtual. El primero, tienes que ser sincero. El segundo, tienes que desearlo. ¿Estás listo? Pues entonces, si estás listo, vamos a ello. Y la tercera es, el sexo virtual es como si te fueras a acostar conmigo en un momento dado. Entonces, claro, esos son los tres puntos. Tienes que dejar que al ser sincero y al estar predispuesto, dejar volar la imaginación. Y tienes también que tener confianza con la otra persona, doctor. Porque ahora también la gente que está escuchando dirá, sí, claro, pero ahora que la gente graba, sube un vídeo a las redes sociales. Esos son parte de los peligros que puede tener el sexo virtual. Pero aquí los modos y las formas son importantes. Tú no puedes llegar y tener, por ejemplo, supongo que estás en una videoconferencia para hacer sexo virtual con alguien y decirle, ¡eh, tío, sácate las tetas! Pues dices, mira, hasta luego, claro. Le das al botoncito y te vas. No, tú no puedes hacer a lo bruto. Es decir, es como si tienes que conquistar a la otra persona, ir contándole, ambientándola, llevándola. Así como tú le vas diciendo, ahora tócate a ti, hazte esto acá, piensa, le vas contando una historia y la otra persona te va contando una historia a ti. Y hasta que finalmente, en un momento dado, pues se llega al final que queremos llegar todos, que es poder tener unos cargos. Entonces, esa parte es importante. Tienes que estar pendiente de dos cosas fundamentales. Los hombres no volvemos emocionalmente las cosas tan fácilmente como lo hacen las mujeres, pero las mujeres sí. No es lo mismo ver una peli porno de hombres donde es... Y ya está, ¿sí? Qué gráfico es el doctor. Claro, el que nos esté viendo y más televisión es muy gráfico. La mujer no. La mujer necesita un... Hay porno para mujeres, que se hace solo para mujeres, donde hay un contexto, ¿sí? La típica historia del repartidor de piezas que acaba follándose a media humanidad, eso no es real, ¿sí? Pero eso a los hombres les funciona, pero a las mujeres no. Entonces, hay que estar pendientes, hay que preguntarles, hay que verles si vas bien, si... Estar pendiente, claro. ¿Qué quieres que te gustaría que te hiciera, aunque finalmente te lo vas a hacer tú misma, ¿sí? Es decir, eso es importante. Hay que estar todo el tiempo en una retroalimentación entre el uno y el otro, ¿sí? Para que la historia que estás contando llegue a un final feliz. Esta canción sigue muy famosa. Claro, porque es decir, tienes que pensar que tienes que verme así, tienes que verme sexy. Si no me ves sexy... Hombre, eso es muy importante. Pues entonces la cosa puede que no funcione. Nadie está diciendo que para ser sexy tienes que ir a ser una Pamela Anderson, ¿sí? No, para nada, no, no, en ningún momento. Tienes tus ojos, tus ojos son los que ven sexy a la otra persona, ¿sí? Por lo tanto, si partimos de esos principios de que no solamente tienes que ser sincero, sino tienes que apetecerte el querer hacerlo para que puedas hacer... Eso no significa que no hagas las cosas como deben hacer y debes proteger tu intimidad también. Eso es una cosa entre tú y yo. Y la otra persona, claro. Y ya está. Bueno, a no ser que sea una orgía virtual, que también se da, pero eso es otra historia. Claro. Pero aún así hay que proteger la intimidad. ¿Eso qué significa? Pues, hombre, no lo hagas donde de pronto te puedan interrumpir. O que de pronto llegue y abre la puerta tu madre y dice, ¿qué estás haciendo? Y se encuentra con el tema. Con el tema. O, por ejemplo... Maribel es que se está echando las manos a la cabeza, la pobre... ¿Te han abierto alguna vez la puerta? No. Dice que no, dice que no. Pero también es cierto que, hombre, mucha gente graba esto y lo guarda como un recuerdo o simplemente pasa en una repetición. Pero si lo vas a guardar, guárdalo con las medidas de seguridad adecuadas. Cuidado. De la misma manera, si no lo vas a guardar, procura ser consciente de que después hay que borrar la información. Porque si no, entonces cualquier desaparezivo te la puede pillar. Y hacer lo que quiera, que es lo que estábamos diciendo antes. Acuérdate lo que pasó con Olvidor Migos. La pobre... Ella mandó un vídeo a su novio, bastante explícito, por cierto. Subido de tonos, sí. Y se lo... Lo vio yo creo que todo el mundo. Lo ha habido, si no las tres cuartas partes del planeta, casi. Maribel es que tiene ganas de marcha. Está bien. Ahora, hay ciertas cosas en el sexo virtual que hay que tener mucho cuidado. Una es, por ejemplo, el sexting. El sexting es una cosa que está muy de moda en los adolescentes, pero también en los pedófilos. Y eso es importante. Es decir, gente que se hace pasar por otra gente de otra edad para intentar hacer que tengas o mandes lenguajes sexuales o fotos sexuales o vídeos sexuales para después explotarlos como pornografía infantil o para utilizarlos como un chantaje para así llegar a tener un sexo real con esa persona. También están, una cosa que también es muy común en adolescentes, bueno, porque lo del sexting en adolescentes también se está utilizando ahora como la pruebita de amor. Hombre, cuando yo era adolescente la pruebita de amor era... Eso es otra cosa. Sí, te puedo meter la puntita. Y entonces ella decía, ¿y el resto qué? No, el resto para que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero el striptease virtual también es una cosa que se está, que es muy común hoy en día, ¿sí? No porque tú te metas a la página de Bagdad City, no sé qué, y entonces tengas ahí una chica que por X euros se va a tener así, sino porque un chico va presionando a su compañerita, a su compañerita, a su amiguita, a su amiguita, hasta que hace que tenga su... hasta que le haga un striptease virtual, ¿sí? Entonces, pero otra cosa muy distinta cuando una pareja lo quiere hacer. Y hay otra cosa que se llama el grooming, que es una forma de sexo virtual, que es el que utilizan los, básicamente los pederastas y los explotadores sexuales para ir presionando a los chicos o a las chicas, según sea la orientación del acosador, ¿sí? Hasta obligarlos a que tengan concesiones sexuales con él, que han alimentado muchas redes de pederastia, ¿sí? Esos son peligros reales, pero hay peligros latentes. El peligro latente es, por ejemplo, pues que alguien te pille tu teléfono y entonces decida de una forma, pues no perversa, pero si digamos de hijueputes. Y se lo pasa al otro. Eso ha pasado, por ejemplo, cuando han hackeado el teléfono de, bueno, de diferentes artistas de Hollywood, bueno, artistas, no, actrices de Hollywood, y han subido todas sus fotos íntimas y personales a la red. Efectivamente, o sea, que eso pasa también. Claro. Pero en los institutos es bastante usual que de pronto yo te pille el teléfono, ¿sí? Encuentra que tengo una, tú tienes una foto tuya desnuda y se lo voy a mandar a otro. A fulanito. A fulanito. También existe la posibilidad de que te vuelvas adicto al sexo virtual. En Japón es un problema real, es un problema real, ¿sí? Sí, porque en Japón se dice ya que tienen hasta un 20% de la población adicta al sexo virtual, pero adicta, es decir, tan adicto como cualquier otra adicción, es decir, dejan de trabajar, dejan de comer, dejan de salir, dejan de hacer de todo para dedicarse solamente al sexo virtual. Pero es que en Japón el sexo virtual es practicado casi por un 40% de la población por diferentes razones, porque en Japón la filosofía del trabajo y del trabajar, 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 hace que tanto las relaciones personales como interpersonales sean más complicadas, sobre todo para las mujeres. Son las mujeres en Japón las que más usan el sexo virtual. Y evidentemente el gran peligro es que te pilles pues un pervertido de verdad, ¿sí? Entonces eso es importante. Volvemos a decir que sí que no hay que pensar que el que utiliza el sexo virtual como si tú vas y buscas en internet todavía encontrarás inclusive ciertas páginas actualizadas donde te hablan de que esto es una actividad de pervertido. No, no lo es, porque el que más y el que menos se ha hecho una pajita con un playboy. Y eso es sexo virtual. Y eso es sexo virtual, efectivamente. Pues ahora es, a ver, ¿cuándo empezamos a practicar? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero este disco fue un escándalo total, porque esta canción solamente es parte de otro grupo, son ocho canciones o seis canciones lo que contiene el disco, pero todas son de temas sexuales. Y esta, el I feel love, es simplemente, es que la letra no dice nada, la letra dice, uh, 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 I feel love, I feel love, I feel love, I feel love. Más explícito, imposible. Bueno, doctor, ¿qué tema vamos a tener la semana que viene? ¿Lo tenemos más o menos pensado? Estaba pensando en ponerle una coda a esto. Y continuar. Y hablar de la pornografía. Pues, oye, un tema, Maribel, ¿no?, para afrontar de nuevo el fin de semana. Bien, ¿no? Claro. Bueno, pues por eso nos quedamos. Mira, con todo esto, con todo esto, ¿sí? Surge la duda. ¿Qué es pornografía? ¿Qué es erotismo? ¿Son lo mismo? ¿Son diferente? ¿Sí? La pornografía la gente la ve, pero es porque tenemos una carga judeocristiana horriblemente fuerte. La ve como algo malo. Pues, entonces, eso lo descubriremos el viernes que viene, doctor. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.